Música Tengan cuidado con lo que me desean Que me cuida no duerme, no soy de problemas Pero mi santo no ha de jugar Cuando brinda protección de más Se abre el camino, no hay miedo a mi destino Tú dale pa' delante, me lo rinco el padrino Y aquí voy como flechas y no más Todo lo malo ya sé que lo atrás Morro pero ahí donde me ven Traigo pa' quitarle a cien y por alberdenme Al gasto que hay que hacer Sé que ayer no me pueden ver Yo no estoy pa' complacer Si no les caigo no hay cuidado Que les vaya bien Que les vaya bien Tengan cuidado Soy Ángel Diciendo Yo no tengo la culpa Que usted se sienta menos De menos se pudieron percatar Que raro Antes de mí me volteaban a mirar Con mucho brillo También fuerte y estilo Borrarse la mirada Y con un alberto fino Con seguridad siempre al hablar A pesar que es muy corta mi edad Morro pero ahí donde me ven Traigo pa' quitarle a cien y por alberdenme Al gasto que hay que hacer Sé que ayer no me pueden ver Yo no estoy pa' complacer Si no les caigo no hay cuidado Que les vaya bien Que les vaya bien